Hola, en representación de las grandes industrias a nivel alimenticio, quiero decirte lo siguiente, para nosotros lo más importante es la calidad de vida de las personas, aunque no lo creas, para nosotros en el ámbito de la producción agrícola es más importante la labranza intensiva, los monocultivos, la irrigación, también es importante para nosotros la fertilización inorgánica y además de esto el control de plagas con químicos, porque somos muy reconocidos, porque tenemos una productividad muy efectiva, ya que al utilizar todas estas técnicas que el hombre ha inventado, nos ha ayudado a poder producir de una manera muy eficiente, muy rápida y de una manera muy providencial para cada uno de ustedes. Yo vengo de representación del gobierno, a nosotros lo que nos importa es la economía, por esa razón no invertimos en los proyectos orgánicos, los cuales se gasta mucho para el producto, pero si dejamos ingresar a las grandes industrias, las cuales nos pueden dar los productos que necesitamos para el control de las plagas, pero químicos, y así economizamos para nuestro país. Mi gente, espero que se encuentren muy bien, hablan con un representante de la revolución verde, vengo a hablarles porque he estado escuchando unos mitos, unas cosas que se vienen diciendo en cuanto a mi campo de siembra, que no son verdad, por lo menos he estado escuchando unos mitos que dicen que los químicos o las maquinarias que se utilizan en la revolución verde dañan el suelo, dañan los árboles, la deforestación, como podemos ver encontramos muchos árboles en nuestro modelo de siembra y la verdad no es así, no es que nuestros químicos o las cosas que estamos utilizando estén dañando al medio ambiente. Llevamos un progreso, un estudio desde 1960 en el que ya hemos progresado bastante y los artículos y las cosas que estamos utilizando, los químicos, las semillas, las maquinarias, todo lo que se utiliza es en pro de una mejor cosecha, una mejor calidad dentro de los frutos, dentro de los vegetales, dentro de nuestras siembras de lo que estamos haciendo. Es por eso que quería decirles que no se dejen llevar por medio. Yo soy el agricultor, mi tarea diaria es velar por el cuidado de mis cultivos, como lo es haciendo control de las plagas que quieren azotar mis plantas. Soy consciente que al momento de fumigar con los fungicidas, hago un gran daño al medio ambiente, incluso hasta a mí mismo. Ocasiona también una enfermedad cancerígena, esto puede darse especialmente en los niños, pero al fin y al cabo esto no me importa, porque sí encontré una buena manera para acabar con las plagas que azotan mis cultivos. En un intento de reducir los desequilibrios que en ocasiones ocasionan los tratamientos químicos en los suelos, en los ecosistemas, etc., o debido a restricciones legislativas en el uso de determinados productos en el control de plagas, se están aplicando nuevos métodos, métodos alternativos. Se utilizan otros insectos, enemigos naturales de las plagas, que actúan como depredadores o parásitos. En el uso de depredadores y parasitoides, brinda un control efectivo contra las plagas cuando se usa oportunamente. Para ello hay que tener un buen control biológico de la plaga y de otros factores, como acerca de esto la densidad entre el depredador, parasitoide y la plaga. El estado biológico de la plaga, las condiciones climatológicas, etc. Para incrementar la efectividad de estos mecanismos de control, es importante acertar en la buena sincronización entre el organismo de control biológico y la plaga. En la mayoría de los casos, la falta de presa limitaría el éxito de la acción de control, porque el éxito del control de la plaga dependerá de la cantidad y de la naturaleza de la fuente de alimento disponible. Para utilizar estos métodos alternativos de control de plagas, hay que tener en consideración las plagas a las que el organismo ataca, las características propias de su régimen alimenticio, es decir, su fase depredadora, las preferencias alimenticias de las distintas fases, o cómo se realiza el mecanismo de parasitismo. Bueno, los modelos matemáticos de desarrollo y predicción de la plaga son de gran ayuda en la aplicación de estos sistemas de control biológico de plagas, pues permiten determinar con bastante precisión el cuándo y el cómo hacer sueltas de los enemigos naturales. Para eso necesitamos el apoyo, tanto del gobierno, de las grandes industrias, del agricultor y de la revolución verde, para que mediante el modelo agroecológico nos unamos para hacer esto posible. Al escuchar de las recomendaciones de la educación agroecológica, somos conscientes, como grandes industrias, que necesitamos de un cambio, un cambio de producción. Si pudiésemos unirnos a la agroecología, en su propósito, podríamos ser cambiantes de este mundo y contribuir a la paz y a la unidad. Yo como gobierno voy a procurar hacer publicidad a la agroecología, para que la gente sepa lo que es y para qué hace función en el medio ambiente. Mi gente, espero que se acuerden de mí, yo soy el representante de la revolución verde. Mi gente, pues la verdad es que estuvimos revisando unos estudios hechos por muchas universidades importantes, como la Universidad de Harvard, de que la revolución verde, la verdad, sí está afectando bastante a nuestro ecosistema. Es por eso que yo he decidido unirme a la agroecología. Y yo salvo al planeta utilizando lo natural. ¿Y tú? Yo como agricultor me uniría al modelo agroecológico, porque sí he comprendido muchas ventajas, como las haciendo fertilizantes que ayudan al medio ambiente, y usando pesticidas no tan contaminantes que puedan dar bien y salud a las personas que nos rodean. Ahora podemos resaltar fundamentalmente los mecanismos de combate biológico, entre los cuales se encuentran cuatro fundamentales como mecanismos antagónicos de combate biológico. Tenemos allí la competencia, la antibiósis, la alelopatía, el hiperparasitismo y la depredación. Estos cuatro son fundamentales, pero los tres primeros son los más resaltados. Y lo podemos ver, ya que en la antibiósis es un tipo de agente biocontrolador donde se encuentran las bacterias, se encuentran aparte de estos hongos filamentosos. Y su tipo de patógeno es parásitos obligados y no obligados. Aparte de ello, tenemos la competencia, que es un tipo de agente biocontrolador donde se encuentran las levaduras, hongos filamentosos y también algunas bacterias. Es un tipo de patógeno de parásitos no obligados. Y por último y más resaltado tenemos el hiperparasitismo, donde encontramos los hongos filamentosos y encontramos las bacterias. Parásitos obligados y no obligados. Teniendo en cuenta estos tres factores principales, podemos combatir todos aquellos agentes patógenos que no permiten que nuestros cultivos se desarrollen de una manera óptima. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Únete al modelo agroecológico y juntos podremos cambiar nuestro planeta.